Con mucho aprecio para nosotros, Benin y Cristi, los hijos de chiquito Tengo que decirte adiós, pero me duele, no puedo soportarlo Tengo que decirte adiós, las circunstancias hoy me han obligado Pero aquí en mi corazón no existe fuerza para dejar de verte Por eso le pido a Dios que me dé fuerza o te cambie por siempre Yo no puedo seguir en tristecido, mirando lejos Porque me duele tu forma de actuar Eso no es justo, busca el camino Que Dios te enseñe pa' poder cambiar Tú necesitas un cambio urgente Que solo Dios te lo puede brindar Y yo te espero, si tú lo quieres Te doy al tiempo otra oportunidad Sí, yo te quiero mi amor Te lo juro por Dios, no te quiero perder Sí, lo que paso, paso, si tratas de cambiar Todo lo olvidaré, ¿por qué? Mucho amor, mucho amor Siento yo, por ti Mucho amor, mucho amor Siento yo, por ti sentiré Para Carlos Valencia y Ángela Lezano Dos amores ¡Ay, hombre! ¡Ay, Dios! Para dos amigos De Ramiro Todo por amor Y Mario Contreras Si tú pudieras cambiar Todavía hay tiempo Aunque estás en mi vida No te he podido olvidar Aunque hayas hecho sangrar mis heridas Tratemos de aprovechar Que aún yo te quiero A pesar de tu engaño Yo te puedo perdonar Si te arrepientes Si te arrepientes Si te arrepientes Te olvido ese pasado Lindo, lindo fuera que tú No conociera Otros amores Que oscurece Solo otra oportunidad Y ten presente Y ten presente Mucho amor Mucho amor Mucho amor Siento yo Por ti Mucho amor Mucho amor Mucho amor Siento yo Por ti Sentiré Cristian Cristian Y Luis Manuel Que oscurece Que oscurece Tratemos de